Patacum, 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 Jigín, Patacum, Jigín, Patacum, Jigín, Patacum Vive, lo baila, lo goza, lo mira, esto se disfruta así Algo nuevo y diferente Un fin que acta enloquece No le de mente Vive, lo baila, lo goza, lo mira, esto se disfruta así La tarde sin sol, no es tarde La noche sin luna, no es noche El hombre sin amor, no es hombre Santo Domingo, mira, sin merengue no es nada ¡Hey! 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 ¡Solo con merengue! ¡Solo con merengue! ¡Va, va, va! ¡Este es el ropa mío! ¡Hey! ¡Hey! ¡Viva él! ¡Hey! 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 ¡Hey!